Del 4 al 29 de julio la piscina municipal climatizada acogerá la campaña de verano 2022 para la que se ofertarán 300 plazas en total, 200 para los cursos infantiles y 100 para adultos. Además se ampliará el horario de nado libre que podrá realizarse de 9 de la mañana a 7 de la tarde. El plazo para optar a alguna de las plazas de las diferentes actividades comienza el próximo lunes día 20 desde las 8 de la mañana en las instalaciones de la propia piscina. Un año más iniciamos la temporada de verano aquí en piscina cubierta, esto es un primer dato importante a conocer y el lunes día 20 en horario de recepción de piscina cubierta, es decir, a partir de las 8 de la mañana comenzaremos con las inscripciones de la campaña de verano. Una campaña de verano que tendrá una duración de un mes, serán cursos intensivos de un mes orientados a una población que va desde los 6 meses de edad, desde clases de bebé o para bebé hasta adultos y mayores. Vamos a contar con, o vamos a ofertar más de 200 plazas para niños y alrededor de unas 100 plazas para adultos y mayores, aparte del horario de nado libre que será un horario bastante extenso, bastante más que incluso en la temporada anterior. En cuanto a los cursos que arrancan el próximo día 4 de julio, las personas inscritas podrán optar por la modalidad desde tres días, lunes, miércoles y viernes o por acudir a las clases dos días a la semana, martes y jueves. Se inicia el curso de verano el lunes 4 de julio y finalizará el viernes 29 de julio. Habrá oferta o clases de tres días en semana, lunes, miércoles y viernes o se ofertarán clases de dos días, martes y jueves. Desde el área de deportes municipal se ha querido destacar, al margen del buen funcionamiento tradicional de esta campaña, el aspecto de eficiencia energética que se logra con el autoabastecimiento de las instalaciones con energías renovables. La piscina cubierta tiene un gasto energético importante porque hay una masa de aire que hay que climatizar, el agua está climatizada tanto en el vaso pequeño como en el grande. En invierno tiene un gasto energético importante porque son temperaturas muy bajas, pero en verano aprovechamos las instalaciones que tenemos en la piscina cubierta y todo se hace de manera eficiente. No hay calderas de gasoil, sino que todo se hace con las placas solares que tenemos instaladas, tanto el agua sanitaria como el agua de piscina como el aire es a través de la energía solar y creo que eso es algo importante también, que la campaña de verano se abastezca de energías renovables, de energía limpia, con el ahorro energético que se supone a la piscina y sobre todo al pueblo de Coim. ¡Gracias!